Hacé tu parte, usá casco, no solo porque es obligatorio, sino porque es necesario. Elegí vivir, todos somos responsables de lo que pasa en las calles. El Trébol, gobierno de la ciudad. Gestión, Fernando Almada. Bueno, Gustavo, ya como presidente del Consejo se viene un pequeño receso, hay que volver a trabajar seguramente temprano en el 2020, ¿no? Sí, sí, en primer lugar decir que, bueno, asumo este cargo con absoluta responsabilidad y compromiso, esperando poder estar a la altura de las circunstancias. Sí, yo más allá de enfocarme en el 2020, creo que, bueno, tenemos que tratar de cerrar el 19. Es época, creo que, de balance y de agradecimiento. Yo no me puedo olvidar de agradecer a personas que han laburado mucho, es decir, en este caso, despedir a Cristian López, que ha sido con quien he trabajado estos dos años. Agradecer a Natalia Sánchez, agradecer a Carlos de Lorenzi, que son gente que tienen mayor experiencia legislativa que yo y de los cuales aprendo todos los días. Agradecer al presidente del partido, a Pablo Candis, que ha, bueno, tomado las riendas del partido. Agradecer a ex concejales, gente que está cercana siempre. Y también agradecer a alguien que creo que no lo hice nunca y es a mi familia. Cuando digo mi familia, digo a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, que hay algunos que no están de acuerdo con mi incursión en política, pero siempre laburan para cubrirme. Y agradecer al gran pilar de mi vida, que es mi señora, y a mis dos soles, que son mis hijas y son las que, en definitiva, termino sacándole tiempo. Se vienen muchos compromisos, ¿no? Con un consejo que uno no termina de saber si van a ser dos bloques, tres bloques, si va a haber acuerdos y consensos y no... Sí, no, yo creo que la cuestión está bastante clara. Yo creo que va a haber dos bloques. Yo creo que vamos a trabajar en pos de eso, en pos de mucho consenso y de mucho diálogo. Y yo quiero y tengo esperanzas en eso. Esperemos que así sea, vamos a apostar por que eso así sea. Y yo creo que va a ser un año normal y un año mejor que los que hemos tenido.